Por eso no quería que vaya el programa. Ellos no tienen por qué tenerme bronca a mí. En todo caso le tiene que tener bronca a Bambán. Es una de las argentinas más polémicas que ha pisado el territorio nacional en los últimos años. Para muchos es un personaje que le pone el pie encima a Sandy Boquita, a Matilde Bonacera, y a tantas otras extranjeras que han querido ganar fama en nuestro país. Y es que nadie puede dudar que Eugenia Lemons da que hablar. Hace un par de años que su nombre suena fuerte en la farándula chilensis por sus polémicas declaraciones contra el rostro del espectáculo y sus peleas, muchas veces con cachetadas incluidas con figuras del jet set. Así que señora, afírmese en su sillón, no salga de la cama, porque esta trasandina está de regreso. El huracán Eugenia volvió y lleva casi una semana en Santiago, y ya ha generado la expectación de medios por las tormentas que puede desencadenar. Eugenia Lemons vuelve a Chile a cobrar deudas pendientes. Eugenia Lemons llega a mundo supuesto y partió la nueva guerra entre Eugenia Lemons y Pamela Díaz. Tal como lo adelantan estos titulares, la Lemons llegó pisando fuerte para darle con todo a su última rival por estas tierras, Pamela Díaz. Las dos son pesos pesados en lo que a conflicto se refiere. Tal como lo dice este artículo de la cuarta, la enemiga número uno de Luli iba a sentarse en el panel de farándula durante tres días de la semana pasada. Sin embargo, de lunes a viernes no le vimos ni la punta de la nariz por el programa. Estas eran sus declaraciones cuando uno soñaba con ver de nuevo a la PAME. El encuentro era hoy, en teoría. Después pusieron no sé qué excusa del partido, yo no sé si Pamela habrá chuki-chuki, ha robado, dijo, esperen que me asesoro, denme dos días para guionarme, mañana la enfrento. Pero por su bien, que ya haya aflojado, que haya prendido, que haya parado con el maltrato, con el bullying. Dicen que no tenía contrato firmado con Megas. Sin embargo, fuentes no se indican que el canal privado pagó el pasaje de la modelo y que el lunes pasado grabaron una entrevista con ella. Esta foto de Eugenia con la animadora suplente de SAP, Alejandra Valle, lo confirma. Eugenia estaba entusiasmada. Era el regreso a las pantallas nacionales, pero todo se truncó de un minuto a otro. La producción de SAP les interesa mi presencia, se contacta con Mechita Moreno, mi representante, la producción de SAP y me proponen estar martes, miércoles y jueves de opinóloga. Cuando Eugenia ya tenía las tenidas, el discurso y los misiles contra la fiera le dijeron que su invitación se retrasó un día, dos, y finalmente que no iba a ser parte de Secretos Agostes. Ahí fue cuando se mandó este comentario a las redes sociales. La prensa me está preguntando si Pamela Fiera me estaría censurando en SAP Oficial. Parece que alguien se hizo caquita. Esta tarde entenderán. ¿A quién se refería? ¿Quién es la persona que no la dejó estar en SAP? ¿Será que a Pamela Díaz se le hizo enfrentarse cara a cara con Eugenia Lemus? Partimos a buscar a la Argentina para saber de su boca la versión sobre este conflicto. Me chica, pero si es invitada, la verdad que no tengo ganas, porque ¿a qué voy a ir a exponerme ahí con Pamela? No tengo ganas. Y después me dice, mira, la propuesta es que vayas de opinóloga. El miércoles viene a hacerme una nota Ale, que está ahí de co-conductora reemplazante con Pamela, y efectivamente esa noche pasan la nota. A mí lo que me llegó es que gente que estaba ahí atrás, que Pamela se puso loca con la nota que pasaron. Y que por eso no quería que vaya al programa. Ella no es normal. Es sabido que la relación de la fiera con Eugenia no es de las mejores. Ambas partieron siendo muy amigas en pareja perfecta, pero terminaron agarrándose del moño cuando se acabó el reality. ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice? ¿Te he dicho no vuelves a un carabato? ¿Te he dicho un carabato? ¿Te he dicho un carabato? ¿Entonces no me parezca algo así? ¿Te quedó claro? ¿Por qué me haces esto? ¡Vámonos al agua! Yo soy lo que ha cometido. A pesar de los roces, ¿usted cree que la fiera tiene el poder para bajar a alguien de un panel? Quisimos conocer la contraparte, esperábamos por muchos minutos afuera de Mega, queríamos saber la versión de la fiera o al menos de alguien del programa. Esto fue lo que conseguimos. Por cargante te bajé, por cargante. Mira mi estado como estoy. Yo no voy a hablar nada de esa señorita. Hace mucho tiempo, después del reality, yo no hablé de ella. Hay cosas que ella siempre ha mentido y que tampoco las voy a tener por qué aclarar porque no tengo nada que ver. O sea, si a mí me contrataron de un canal, imagino que tiene que haber un contrato. Ella dice que sabe, incluso le pagó los pasajes para venir. Yo elijo con quién pelearme. Y lamentablemente para ella está en un momento en que no está muy bien, entonces yo no le voy a hacer propaganda a nadie, chiquillo. Un beso, cuide. ¿La invitó, sí o no? Que yo sepa, no. Convengamos que las últimas semanas Eugenia no ha hablado muy bien de Bambela y tampoco de su expareja. En Argentina la Lemus se mandó unas declaraciones que dejaron para el gato Bambam Morais. Lemus, tenemos un minuto para que me definas Bambam, Susana Jiménez. ¿Le creíste o no lo creíste? Mira, yo te digo una cosa. Susana Jiménez, ¿le va a gustar un pata de pollo? ¿Pata de pollo? ¿Sabes lo que se levantó en Chile? Se levantó a una pobre desesperada que estaba muerta de hambre, que necesitaba un chongo. Y se levantó a Pamela Díaz, que era lo único que, bueno, porque estaba desesperada. Desde Cuarteloli yo la conozco, Pamela Díaz. Ella es conductora de un programa, pero estaba como muerta de hambre. Estaba sedienta de hambre. Estaba como muerta de hambre. Estaba sedienta de hambre. ¿Usted cree que esto fue lo que molestó a Fiera Bill? Ella no tiene por qué tenerme bronca a mí. En todo caso le tiene que tener bronca a Bambam. Porque esto es algo que yo se lo anticipé hace mucho. Ellos fueron los que buscaron esto. Entonces, de víctima, yo no les veo un pelo de víctima. Y además Pamela ya sabía que él estaba en pareja. Entonces, si ella fue una tonta que cayó con un tipo que estaba en pareja, no es mi culpa. Ya es lo suficientemente grande para darse cuenta. Encima que te abro los ojos, me echa la culpa. Hoy Eugenia Lemus dice que regresó con todo y quiere recuperar su espacio en la televisión chilena. ¿Estaremos preparados para soportar su artillería? ¿Se estará colgando de Pamela Díaz para volver a las portadas? Prepárese porque sus respuestas las verá en vivo y en directo en el estudio de Bienvenidos. Y aquí está Eugenia Lemus. Pamela Díaz dice que nunca la invitaron a secreto a voces. Que está mintiendo, que le ha ido tan mal en la Argentina, señora, que ahora viene a armar polémica a Chile. ¿Es tan así la situación? ¿Cómo es eso? Es lo que plantea Pamela Díaz porque dice que tu discurso en Chile, yo voy a conversar con ella, ya vamos a revisar lo que hablamos con el interno con Pamela Díaz. Sí, revisemos lo que hizo mucho, pero mucho ruido. Ella dice que tú llegas a Chile a hablar o de Luli, o de Bambam, o de ella, tratando de polemizar. Y que jamás existió una invitación al programa secreto a voces. Bueno, pero vamos por partes. Primero que cuando yo llego, los periodistas son los que te preguntan. Es distinto que uno empiece a hablar de algo. Primero te preguntan por algo. Porque Luli hay infinidad de diarios donde sale con el título, hice la dieta de los postres light. Digo, ellos también me siguen usando a mí, ¿no? Si no, porque me están preguntando. Así que vamos también a hacer caso de que lo que yo hice también a ellas les sirvió. Y después de Pamela, chicos, primero, yo viajé porque la producción de Sub me pagó los pasajes para venir. Vine contratada para ir de Pinolo a tres días. ¿Cómo es eso? Permiso, permiso. Para, para, chica. ¿Estás mintiendo la Pamela entonces acá? ¿A ti te pagó la producción del propio programa donde trabaja Pamela para que vinieras? El propio programa que anima Pamela Díaz. O sea, por eso, acá hay un tema de, yo no sé si es que ella será tan pesada o tan... Porque vieron que los artistas tienen sus mañas. Entonces, capaz que a veces la producción, para no aguantarse, eso, viste, discurso atrás de cámara, que no puede ser, los gritos y demás, prefieren poner paño frío, bueno, Pamelita, tranquila. ¿Pero qué te dijeron a ti específicamente? ¿Qué explicación te dieron? Mire, la realidad fue esta. A mí ya en dos oportunidades me habían invitado al programa. Y yo la verdad es que dije que no, porque no tenía ganas de ir invitado a un programa con una persona que no me llevo, que me tiró al agua, que me hizo tragar agua. Dijiste, ¿para qué me voy a exponer una situación? ¿Para qué? Porque, además, la otra vez estaba con mi perrito y la última vez que Pamela vio a mi perro, terminó con otitis, cinco días, porque lo tiró al agua. Te digo, no, para cuidar la salud íntegra de mi mascota, no vamos, dije. ¿Tú pensás, perdón, tú pensás ir con tu perro? Que no, ¿cómo voy a ir con mi perro? Digo, mira, imagínate, le digo algo. Es que tu perro me voy a correr riesgo. Agarra una cámara, saca un cable, me lo electrocuta ahí en vivo. No, dije, no. ¿Tu perro sigue vivo, está bien? Sí, sigue vivo, sigue vivo. Pero espérate, entonces, ¿por qué llegaron a la decisión finalmente de ir a sentarse al estudio de esa? Porque finalmente la producción se comunica con Mechita y hacen la propuesta de que vaya como panelista tres días. Y realmente ese es mi trabajo en Argentina. ¿Pelearte con Pamela Díaz? ¿Por qué soy Ibai? No, 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 estamos equivocados. Yo trabajo lo mismo que trabajas vos como estás acá sentado. Sí, sí, pero dime amor, yo estoy acá trabajando contigo. No, 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 no. No, no, no. No deberemos para ti, de contigo. A ti, de contigo. No, 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 no. Acá me tratas de colega. No, pero si tú eres actriz, yo soy periodista. Vaya a estudiar cinco años a la universidad, estudia periodismo y luego seamos colegas. Oh, perdón, perdón, perdóname. Perdóname, perdóname. ¿Vos estudiamos? Tú vas a tratar así de ser invitada. Y segundo, ¿por qué es nuestra casa? Porque tú también podrías estudiar cinco años teatro y serías colega de ella. Sí, pero yo no... Porque tú pones periodismo como arriba de teatro. No, no, no. ¡Hasta conmigo! Los actores nos ofendemos de eso. A ti te encantaría que te invitaran a una teleserie. No, no, no. ¡Hasta conmigo los postres! ¡Guerda, lechón! Jamás he denigrado la profesión de los actores y las actrices y mi marido escenario. No, perdón, perdón. Estás denigrando varias cosas y además te voy a decir otra cosa. Pero déjame terminar de la caña. Déjame terminar vosotros. Déjame terminar, Hugo. Primero habla la invitada Eugenia, después habla, Hugo. ¿Qué he dicho? Primero que yo trabajé ya tres años en un panel donde si bien no fui periodista, me desenvolví excelentemente en un rol periodístico y he recibido... Eso, eso. Así que primero lo respetar. Y si sos tan periodista, tan periodista, primero te informar de los proyectos en Argentina. ¡Eugenia, sí! ¡Oh, no! ¡Eugenia, sí! Ahora, atención, el turno del compañero Hugo. En primer lugar, ser opinó, no es lo mismo que ser periodista. Yo no sé qué entrevista habrá hecho Eugenia Lemo. Sí, estoy al tanto de tu carrera en Argentina, que entiendo que fue bastante exitosa. Pero el punto acá es que a ti te invitan a secretos a voces para pelearte con... No, Eugenia, tú trabajas... Disculpame, mirá, por acá está Michita Moreno, le voy a preguntar, ya que vos no hiciste la tarea de periodista de informarte. Si querés, la hago yo por vos la tarea. No, 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 no. Parece que hay que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no me buscame la vida, no necesitas pelearte conmigo. Acá el que me está buscando sos vos. ¿Qué, la doctora Cordero te mandó un mensaje? ¿Qué, la doctora Cordero no vive? Porque está enferma, no porque estás sentada. Digo, sí, porque por ahí, como la última vez no quedo tan bien parada, está viejo, me quedo en casa y le mando un mensaje a mi compañero. No, 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 no. Atención, vamos a escuchar algo. Llamen cualquier cosa. En fin, que vamos a escuchar algo. La doctora está muy bien porque ahora es viva la idea. Eugenia, que tiene experiencia en el mundo de las farándulas, a ella la invitan al programa Secretos de Voces a pelearse con Pamela Díaz porque finalmente es lo único atractivo, y es por algo que tenemos sentada Eugenia hoy día acá, para que ella deslumbre la televisión chilena. Que son sus enfrentamientos con Pamela, con Bambá, y por eso te llaman. ¿Esto se está dando a entender que Pamela Díaz está tan fome que la producción necesitaba de mí para levantarla un poco? ¿Está diciendo? ¿Eso es lo que querés decir, Hugo? ¿Ah, es que vos sos amigo de Pamela? No, yo no soy, no, no. ¿Sos un soldadito de Pamela Díaz? No, 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 yo no tengo amigos en la televisión. ¿Sos un soldadito de Pamela Díaz? Pará, pará, aquí, conté por la firme. Tú eras, entre comillas, en el libro de Pamela Díaz. Estaba en la lista negra de Pamela Díaz. Hasta que empezaste con los whatsapps y trataste de ser amigo de Pamela Díaz. No, tenemos una buena relación para nosotros. O sea, Hugo, ¿tú eres un enviado de Pamela Díaz? Estás hablando un kilo, Hugo. Convercé de Pamela Díaz con Eugenia Díaz a través de whatsapp, que es una red social. ¿Dime que te manda mensajes? Sí, y tengo, de hecho, lo que me dijo Pamela Díaz sobre Eugenia Díaz. Señor director, no sé si me puede tirar la gráfica. Y eso fue lo que me tiró a Eugenia Díaz sobre Eugenia Díaz sobre Eugenia Díaz. Dice Pamela Díaz, yo no la he bajado. ¿Por qué yo? Yo, porque para hablar de un dialecto de Eugenia Díaz. Ganas tendría de bajarla. ¿Dónde están los papeles, los mails? Algo, po. Algo, po. Perdón, Pamela Díaz. Déjame terminar, espérate. Yo estoy a otro nivel. Imagínate que ni Luli la pescó. Si no es Luli, soy yo. O Morais. Esos son sus temas. Por eso yo te planteo que lo que dice Pamela Díaz tiene que ver con que tú te cuelgas, según ella. O de mamá, o de Luli. Y te pide papeles. ¿En un solo acto? ¿No? Todavía sigue, mirá. Hay más, ya. Hay más. Mira, mira, esto es peor. Mis enemigas, yo las elijo. Así que vaya a pelear con la doc. Bueno, Pamela Díaz, no puedo venir la doctora, lamentablemente. Pero ella dice que no están ni ahí con creación de ti. Mirá, Pamela, yo lo único que voy a decir que en un solo acto, en este momento, a vos también te voy a mandar a comer los postres. Porque mirá lo que tengo. Mirá, te voy a poner los mails. ¿Tenemos los mails por ahí? ¿Te lo podemos mostrar? Uy, cuidado. Mirá, yo te voy a mostrar. A ver, permiso. Mechita, que nos salga el mechita en la tele, porque si no la van a retar en el canal. Mira, a ver si podemos. Bueno, mechita. Mirá, aquí están los aéreos, no sé si los pueden tomar. A ver, ahí están los aéreos. Eso es lo que te envió la producción de Silencio. Esos son los aéreos que manda la producción. Dile, Coyote, enfoca. Coyote, por favor. Por favor, por favor. Quién es ese. Ahora, bueno, ahora en el próximo bloque voy a preparar donde firma la persona de la producción. Que de hecho, yo súper agradezco. Y me decida la producción, porque me han tratado de lujo. Eugenia, ¿quién es el micro queda? Yo, ¿sabés lo que creo? Jengongo, yo las últimas veces que la vi a la fiera con Seudo, haciendo una conducción, Trastadilla. Porque como que se le traba la lengua. Yo creo que esto era una... Me querían probar. Pero a mí me parece que está medio tembleque, supuesto. No. ¿Tú crees que no? Porque parece que ya no está nada tembleque en su puesto. No, ella no está tembleque en su puesto. Ella firmó un contrato cuando se vino acá al reality. Sí. Firmó un contrato de dos años en Mega, en donde se le ofreció a ser la conductora de Secreto 12. Que estoy de acuerdo contigo. Tal vez le falta un poco, pero ha ido creciendo. Porque yo la había visto realmente. Ahora, la pregunta que a mí me nace, me nace en esta cabeza, en la que me nace, una cabeza de repente un poco... Por si, a comisitón, cabrón. ¿Tú crees que tú podrías hacer mejor la conducción que Pamela en Secreto 12? Sí, claro. Pero claro que sí. Es que yo la veo y que le falta como chispa quizás para preguntar. Yo creo que ella puede mejorar. Tiene que mejorar, tiene que estudiar, tiene que formarse. Porque a veces no es solo la experiencia. ¿Usted es profesora de alguna universidad? Disculpame, yo he sido profesora de teatro mucho tiempo. ¿No? ¿De periodismo? De periodismo no, pero he ejercido la profesión y lo he hecho muy bien. Porque tengo algo que me identifica que es que siempre aprendo y si tengo que agarrar un libro y estudiar, lo hago y con orgullo. ¿Qué te dice que Pamela no lo hace? Porque parece que no. Una cosa quiero decir en favor a la mujer chilena, que en boca de Eugenia siempre ha sido un poco vapuleada. Porque Pamela Díaz no es una muerta de hambre. Para nada. Y Luli está perfecta y no se ha comido ni un postre de más, Eugenia. ¿Por qué siempre con la mujer chilena? ¿Por qué con canosotras, Eugenia? Mirá, Luli me hizo caso y quedó divina después. Y hizo la dieta de los postres. ¡Ay, la hermosa! Y yo la vi, la felicité porque le dije... ¿La felicitaste? Yo soy como la maestra. Soy como... ¿Viste el maestro que tenés en la vida? Que siempre hay alguien que te va a dar un consejo. Y Luli me escuchó, me hizo caso. Y Pamela debería también. Debería. Porque es verdad que cuando ella salió del reality, su puesto sí estuvo temblando por el bullying que hizo, porque arrojó café caliente a las participantes, porque quiso ahogar a otra. Entonces, no es mi culpa las cosas que ella hizo. Y está muy bien que ahora se está cuidando. Ahora está como empezando a cuidarse porque si no, ¿dónde va a terminar? Y otra cosa. ¿Otra más? ¿Yo por qué dije que era una muerta de hambre? ¿Por qué? Porque cuando yo la veo en un reality, arrastrada a los pies de bambán, cocirándole, calentándole la comidita, cucharita en la cama, digo, me están cargando a esta mujer no en mi conductora ni nada. ¿Qué es esto? O sea, su accionar me daba a pensar de que algo ella necesitaba estar abajo de ese hombre por algo. Eugenia, ¿hasta cuándo vas a estar en Chile? Me voy hoy, en un ratito. ¡Pero vuelvo! ¡Pero vuelve! ¡Pero vuelvo! ¿Cuándo vuelve? Pero, chiquita, quiero dejarla comprometida para que cuando la próxima vez que venga, quiero entrevistar, quiero entrevistar yo personalmente... ¡Está votada! ¡Está votada! ¡Está votada! Ponte chaleta antibalas, entonces. Pero yo les quiero proponer, les quiero proponer una escena íntima, pero que de... ¡Ah! ¡No! 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 Yo estaría en la tina con Martín, con espuma y todo, y una conversación íntima entre Eugenia y Martín. ¡Ah, ya! ¿Aceptás, Martín? Yo siempre aceptaría. ¡Te creo! Oye, que te vaya súper bien, Eugenia. Es tu suerte. ¡Bienvenida!